Por día en el Hospital Escalante Pradilla se realizan 38 operaciones, sin embargo, por la huelga en el sector salud. Esta es una de las áreas más afectadas en este centro médico en Pérez Celedón. No se están realizando cirugías solo de emergencias, según datos suministrados por la dirección médica de este establecimiento de salud. De los seis anestesiólogos asignados, cuatro están sumados al movimiento, mientras que de los 21 especialistas en cirugías, 15 también están en huelga. Hay mucho apoyo de los anestesiólogos y los equipos quirúrgicos, entonces en este momento solo se está operando la emergencia, básicamente. ¿Cuánto se está dejando de operar entonces por día? Ayer se dejaron todas las cirugías selectivas, fueron 38, solo se operó emergencias. ¿Y eso podría ocurrir hoy mismo? Está ocurriendo hoy mismo. Y que las citas en especialidades además se ven afectadas, se están perdiendo por día unas 480 consultas. En pediatría de los siete especialistas hay uno sumado a la huelga, en el caso de ginecología de los cinco hay cuatro en el movimiento y en medicina de los 33 hay 11. En el caso de radiología ninguno de los tres está en huelga, por lo que en estos casos se da la atención a los usuarios. Otro servicio afectado es emergencias. Los dos especialistas asignados están en huelga y de ahí el llamado a la población para que usen adecuadamente este servicio. En las otras áreas del establecimiento de salud, farmacia hay un 58% de apoyo, en enfermería un 50%, laboratorio un 53% de apoyo, lavandería un 44%, los funcionarios están sumados al movimiento, en el caso de los profesionales en psicología un 100%, al igual que en recursos humanos. Para áreas como servicios domésticos hay un 96% de apoyo, un 33% en trabajo social, un 20% en mantenimiento, un 57% en el área de nutrición y un 22% en odontología, entre otros. La huelga en el sector salud inició el pasado lunes y se extendería hasta el sábado a las seis de la mañana.